Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús, el sacrificio perfecto. Vamos a Hebreos capítulo 10 y el versículo 14. Hebreos capítulo 10 y el versículo 14 dice de esta manera. Tremendo versículo. En la versión Reina Valera 60 dice así. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué? Porque Jesús es el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Ante esta declaración alguien podría decir significa que los demás sacrificios entonces no tenían razón de ser. No tenían un valor para darles o no significaron mayor cosa. Tenemos que estar claros que Dios en su misericordia y su amor trata con las personas. Y se adapta por usar un término a lo que la raza humana puede comprender. Y fue así como Dios entonces les ilustraba a través de los sacrificios allá en el santuario del desierto o santuario terrenal. Les ilustraba el plan de salvación. El plan de salvación. En realidad todo el proceso del santuario era una maqueta por decirlo así. Para mostrar el gran plan de salvación y los pasos que allí se daban en el santuario terrenal se siguen dando ahora. Y no tenemos ahora el tiempo pero por ejemplo cuando se llegaba allí al altar allí también había un lavacro. El agua sirve para purificar, para limpiar y si se avanzaba también se encontraba allí con que había un candelabro. Ahora eso que tenía que ver con el plan de salvación. El recorrido de la fe del camino inicia con reconocer que estamos sucios y que necesitamos lavarnos y nos lavamos ahora a través del bautismo. Pero una vez que nosotros somos bautizados ahora nuestro crecimiento continúa. La Biblia dice que también recibimos el perdón de pecados en el bautismo y el don del Espíritu Santo es la luz que nos alumbra. Y así podemos seguir el recorrido. Pero en este caso llegábamos a concluir por decirlo así que todo eso que se hacía requería un sacrificio. Un sacrificio. Y ese sacrificio debía hacerse en la mañana y en la tarde y cada persona que pecaba también venía. Así que había más de un sacrificio al día. Más de un sacrificio al día. Y esos sacrificios tenían sus limitaciones. Una, esos sacrificios realmente no provocaban cambios en el corazón de la persona. El sacrificio de Cristo sí los provoca. Sí los provoca. Ese sacrificio, por ejemplo, era oficiado por sacerdotes que morían. El sacrificio de Jesús dice una vez, para siempre, Él vive. Él vive. Él vive. Además, ese sacrificio se hacía por decirlo efectivo una vez que el sacerdote mismo ofrecía sacrificio por Él. Si no, también Él corría el peligro de morir. Jesús ofreció una vez el sacrificio y no lo hizo por Él, lo hizo por tu persona, lo hizo por mi persona, porque Él era el sacrificio perfecto, inocente, sin culpa, sin pecado. Y Él dio su vida para que nosotros ahora podamos también tener derecho a la vida eterna. Entonces, el sacrificio de Jesús es el sacrificio perfecto. No necesitamos más sacrificios. No necesitamos otro que pueda ser nuestro intermediario u otra persona que pueda mediar entre Dios y nosotros. No, Jesucristo es el sacrificio perfecto y cualquiera que intente poner a alguien más allí está equivocado para asuntos de salvación, de redención y vida eterna en Cristo Jesús. Alabemos a Jesús por ser el sacrificio perfecto. Dios te bendiga. Soy Ebro Obrero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias.